¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno Luis, este equipo prácticamente tiene base de gente de Río Colorado, a excepción del 9, que es un chico de aquí de San Antonio, como es Martín Rolando. Sí, el 9, el 2, si el arquero son de Conesa, y el 5 es de la ciudad de Médano, y bueno, después son todos de club, no hay ningún otro jugador que sea recordado, son todos de mi club. Muy bien. ¿Cómo estás haciendo ya en esta fase también para este clasificatorio, donde tenés los rivales como es la gruta? Valcheta, si entramos un poquito, ¿cuál de los rivales también atrae más complicaciones? Creo que en Valcheta no pudimos jugar porque no le agarramos la mano a la cancha, es una cancha difícil, no hay que desmerecerla, son línea azul, y sabemos que es una cancha que tiene mucha piedrilla y cuesta hacer pie, ¿no? Y bueno, fuimos superiores que Valcheta allá de Vichistante, pero perdimos un acero, y bueno, ahora esperaremos en casa y revertir esa imagen que dejamos en Valcheta. Bueno, Luis, ya metido ya a próxima instancia, bueno, en estos torneos, sabemos que acá son partido tras partido, acá no hay que dejar pasar nada. No, no, es cierto, nosotros sabemos que hoy clasificamos, y ahora hay que pensar que hay que recibir a Valcheta, tratar de terminar primero para enfrentar al segundo de la otra zona, que puede ser Regina, puede ser Ladela, vas a saber cómo salieron los resultados hoy, así que bueno, dejame mandar un abrazo grande a la gente de taller, y la verdad que nos trataron muy bien, nos vamos muy conformes. Gracias.